¿Qué es un amarre? Muchas mujeres, muchas personas que desconocen el término en magia de lo que es un amarre, me preguntan que si yo hago amarres o que si puedo hacer un amarre. Entonces, primero que nada, y antes de que tú hagas un amarre, o pretendas hacer un amarre, quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir y por qué funcionan y por qué no funcionan ese tipo de situaciones. Mira, un amarre se utilizaba anteriormente, en el año de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mandó pedir muchos trabajadores a México. Muchas personas que trabajaban en el campo, se fueron a trabajar de braceros a los Estados Unidos. Las mujeres se quedaban solas en las casas y como vivían en un nuevo libro y no se habían casado, tenían el temor de que el esposo jamás regresara a la casa. Entonces, iban con un señor, con un brujo, con alguien que estaba en el pueblo y le decían que tenían mucha preocupación porque Carlos no regresara, por ponerle un nombre a la persona. Entonces, el brujo le decía, tráeme la ropa, tráeme la foto, tráeme su nombre completo, tráeme todas sus situaciones. Y entonces, él hacía un amarre. Por ejemplo, amarraba el calzón del señor con el calzón de la señora y de esa manera, en un ritual, el hombre y la mujer quedaban unidos. Un amarre es el lazo, ese lazo que te ponen en la iglesia cuando te casas. Si te acuerdas que te ponen los anillos y te echan un lazo. Bueno, ese lazo es el famoso amarre. ¿Para qué funciona? Para un ritual, para una ceremonia de boda. Cuando tú te estás casando y uniendo, eso representa en el ritual el lazo, el amarre. Digámoslo de alguna manera. Ok, ¿por qué se le llamó amarre? Porque no había boda, no había un sacerdote. Entonces, pues lo que el brujo hacía le llamaban amarre. Pero era una especie de boda o de ritual para que las personas estuvieran unidas. Eran personas que estaban, en primer lugar, contentas. No estaban enojados ni estaban separados. El señor se había tenido que ir por la distancia, lejos, y la esposa quería que regresara. Eso era un amarre de amor. Y al final de cuentas, después de un año o dos años de trabajar allá, como era natural, el hombre juntaba un dinero y regresaba a casa. El temor era que tuviera el dinero y se quedara allá y se casara con una gringa y nunca se regresara a la casa. Eso era el temor de las esposas. Esos son los amarres. Pero existen muchas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los seres humanos. Y me ha tocado niñas de 17, 18, 19 años, jovencitas hasta de 22 años, que andan recurriendo a este tipo de situaciones con papeles que ven pegados en el poste, con gente que no tiene escrúpulos y que lo único que quiere es engañarles y sacarles el dinero. ¿Por qué digo eso? Ok, mira, los amarres y los trabajos de magia, claro que funcionan. Pero hay ciertas circunstancias que tú debes de tomar en cuenta antes de hacer un trabajo. Te lo voy a decir como un profesional de la magia. Para que un trabajo funcione se necesita la prenda de la persona o su saliva o sus uñas o su sangre de la persona. Una prenda, saliva, uñas, sangre, sudor de esa persona. Si tú no tienes eso, no puedes hacer un trabajo porque no tienes la esencia de la persona. ¿A quién le va a llegar ese trabajo? Que te digan, lo podemos hacer con la fotografía de la persona. Ok, la fotografía, pero necesitas nombre completo, lugar y hora de nacimiento de la persona como está en su acta. ¿Por qué? Porque el nombre y la fecha de nacimiento es como un número de teléfono celular. Si tú te quieres comunicar al 322-2929, te voy a contestar yo. Y a la persona que le mandes tu amor, será el 329-29. Pero si tú no tienes ese dato, a la persona no le llega. La otra, para que la brujería mexicana, lo que la gente en México hace, funcione, realmente es un envenenamiento de la persona. Se le va a dar toloache, se le va a dar alguna de las hierbas que están aquí, se le va a hervir en un té y se le va a dar a la persona a tomar. Pero eso es para que la persona pierda su voluntad. Se llama toloache y te puedes intoxicar y puedes envenenar a la persona si se te pasa la mano del toloache. Y pregunten en la Cruz Roja, en la Cruz Verde y en los centros de emergencias, ¿cuántas personas no han llegado entolvachadas? porque no saben lo que les están dando. Entonces, otra cosa que les dan a las personas para acabar con su voluntad son esos polvos mágicos que contienen mercurio y que contienen otro tipo de situaciones que pueden volver locas a las personas. Entonces, queriendo que enamorara a una persona, queriendo que el amor de tu vida esté contigo, le vas a causar un daño tremendo en su psique, le vas a causar un daño tremendo en su cuerpo si lo envenenas. Porque esos polvos que la bruja te está dando contienen caca, mercurio, contienen cosas de animales que al ingerirlos la persona lo van a embotar y lo van a volver y lo van a adormecer y lo van a tener, como se dice en mi país, apendejado al hombre todo el día. Entonces, realmente, si tú le estás dando brujería a otra persona en la comida, pues no se estás enamorando de ti, lo estás envenenando, estás cambiando su manera de ser y obviamente, como él en su cuerpo va a tener otro tipo de sustancias, va a cambiar su conducta y a lo mejor lo vas a ver más tranquilo, pero de por vida. La persona ya después no se recupera y no vuelve a ser la misma persona de antes. ¿Cuántos casos de personas no he conocido que eran excelentes abogados excelentes doctores, excelentes profesionistas, odontólogos y de la noche a la mañana conocieron a una mujer, esa mujer que era de Veracruz, de Guerrero, de algún lugar así, les dio algún brebaje en el café, en la comida y esa es la manera en la cual lo tienen dominado. Pero fue un embrujo, fue un hechizo tomado y eso es envenenar a las personas. Eso, eso puede funcionar, pero te voy a decir otra cosa, cuando está en el destino de una persona estar con alguien, vas a estar con él, porque está en tu destino, pero si en tu destino no está, estar con esa persona, puedes hacerle 20 mil hechizos y esa persona jamás va a estar contigo. Ejemplo, si tú tienes a Saturno, al planeta Saturno, tú, te estás haciendo el hechizo, en tu casa 7, entonces no te va a funcionar absolutamente nada de lo que hagas, porque Saturno es el padre, Saturno es el poder, Saturno no le gusta nada de ese tipo de situaciones, entonces lo que haces es atrasar, esto quiere decir, si tú tienes a Saturno en tu casa 7, te vas a casar hasta después de tu mediana edad, todas las relaciones y todos los matrimonios que intentes, de los 30 a 35 años para abajo, van a ser un fracaso, y todas las cosas que quieras hacer también, entonces, si tú naces con una posición como la que yo voy a poner a continuación en la pantalla, donde tienes a Saturno, donde tienes a Urano, y aparte tienes a Marte, pues mi consejo es que mejor no te cases, ¿me explico? porque va a ser muy difícil para ti la convivencia con otras personas, y entonces, ahí habría que estudiar y ver otras cosas, también, me ha dado casos, que chavitas de 17, 18 años, hacen los famosos amarres, terminan después ellas, la relación, porque ya no quieren estar con esa persona, y que es lo que sucede, después el hombre toda la vida se está acordando de ellas, y las está buscando, y después quieren pagar otra vez, pero para que esa persona se vaya y se aleje, y eso es realmente una tontería, ¿qué tal si tú te esperaras, después de terminar una relación, seis meses, antes de decidir hacer algo así, un año, ¿qué tal si tú, pidieras apoyo, porque la felicidad, depende de ti, nadie te puede hacer feliz, más que tú mismo, y te voy a decir un secreto, el verdadero amor, si tú amas de verdad a alguien, déjalo en paz, si de verdad lo quieres, déjalo en paz, si de verdad lo amas, déjalo libre, si de verdad la quieres tanto como dices, déjala ir, déjala que sea feliz con otra persona, porque cuando la vida te quita el amor de tu vida, la vida te va a dar un nuevo amor de tu vida para ti, te va a dar una nueva vida y un nuevo amor, y hay personas que necesitan hacer ese cambio de pareja, y ese cambio de vida para poder evolucionar, ¿qué es doloroso? sí, es muy doloroso, pero necesario, y después te vas a dar cuenta, que todo aquello por lo cual, estaba sufriendo y llorando, no era más que una experiencia más en tu vida, no es posible, que niñas de 20, 21 años, anden haciendo este tipo de situaciones, acudiendo a este tipo de cosas, ¿para qué? para hacerse daño a sí mismas, porque realmente era una pareja más, pero no era el amor de tu vida, ¿y cómo puedes saber si esa persona es el amor de tu vida? astrología, cartas astrales, podemos ver las cartas astrales de ambos y verlos, otra cosa, yo no hago un trabajo de magia para nadie, sin antes consultar sus estrellas, su carta astral, ¿por qué? porque tal vez, lo que la persona está pidiendo, no está en su destino, pero si lo que la persona está pidiendo, se puede ayudar a que llegue más pronto, a que se le acerque, y si es lo que le corresponde, también, ¿ok? pero yo no aconsejo, obligar a nadie, a estar contigo, en contra de su voluntad, no aconsejo, dar hechizos, ni envenenar a nadie, porque creas karma, estás creando un karma, cuando tú bloqueas, la felicidad de una persona, y lo retienes por la fuerza, estás creando un karma, que vas a pagar más adelante, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y lo vas a pagar en esta vida, antes de irte, ¿me explico? Entonces, ten mucho cuidado, y piensa bien, antes de hacer un amarre, o de hacer un tipo de situaciones, tal vez tú lo que quieres, solamente es que tu novio, te vea con otros ojos, y hay, de amor, y hay otras maneras de hacerlo, hay hechizos, y hay magia blanca, para ayudarte, a tener más atractivo, para atraer a más personas, para ser, como Venus, para ser, este, querida por todo el mundo, pero hay otro tipo de situaciones, que puedes hacer, pero lo principal, es que la principal magia del amor, está dentro de ti, está aquí en tu corazón, trátate con amor, quiérete, y respétate, y ten mucho cuidado, porque también, hay personas, que no quieren un matrimonio, que lo que están buscando, es un negocio, y hay personas, que lo que quieren, es vengarse de ti, y hacerte daño, que piensan, que lo que quieren, que para ellas, el amor, es dominar a un hombre, traerlo como un perro, y que le se le esté pagando todo, les esté dando todo, eso no es amor, ok, recuerda, antes de hacer algún amarre, antes de hacer algún hechizo, prefiero, que lo consultes con un experto, y que, te digan la verdad, y que sepas que hay, muchas, muchas, muchas cosas, que puedes hacer, por ti, primero, antes, de hacer algo, por otra persona, que tal vez, ni siquiera, vale la pena, porque después de esta persona, llega, el verdadero amor, de tu vida, como saberlo, yo soy tu amigo, el chamán, Pablino Martínez, y recuerda, que yo lo que quiero es, sanarte, de corazón, y siquiera, funcidio, y siquiera, Gracias.